La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. La mala calidad en la imagen. Llegaremos con la granada No, no llega Ahí, nada más o menos No, no llega No me gusta estar Se levanta Se levanta, no me gusta que se levante Se levanta, no me gusta que se levante No me dio el tiempo a cargarme Se levanta, no me gusta que se levante Muy bien, quedamos así Le llené el culo de bala y aún así no pasó nada Ahí tendría que haberle dado con la ametralladora, ir por atrás y... Es inútil llorar sobre la leche derramada Una granadita también hubiera venido a ver No estará viniendo por mí, ¿no? No estará viniendo por la leche derramada No estará viniendo por la leche derramada No estará viniendo por la leche derramada El problema es que si me subo se me cae Bueno Hay cofre acá afuera, no hay nada Bueno Acá debería haber otro cofre, ¿verdad? Sí, efectivamente, está acá Todo es lo que hiciste No estará viniendo por la leche Los dos daños H an 못 ¡Gracias! ¡Qué raro que no vino nadie! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Bueno, estamos casi bien, pero muy con lo mínimo, muy con lo justo, muy, muy con lo justiniano. Bueno, tranquilo, tomate tu tiempo. Mundo ingrávido. ¿Quieres? Le va a cagar a palo, pero mejor no. Al final parecía distinta, pero era la misma escopeta. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué raro! Mi sexto me dice que acá hay otro cofre ¿De dónde? ¿De arriba o abajo? Ah, lo que es escondidito Vos tranquilo, eh Tomate tu tiempo Bueno, estamos adentro Hay un cofre allá ¿Podemos ir a pie por el cofre? O mejor no Mejor no porque va a venir gente de allá Entonces vamos a hacer todo un periplo Un periplo rotondo Para poder entrar al lugar Sin problemas Y poder salir sin problemas Sabía que iba a pasar eso Sabía No 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 Lo No ¿Qué hiciste? ¿Me robaste la copeta? ¿O era un bot o era un nabo? Yo tenía una ametralladora, ¿qué pasó acá? Bueno, el planto había sido vigente, podía ir a buscar el lodo El globo sigue estando ahí, así que... ¿Qué es eso? Vamos a hacer así, esto así, esto acá Esta arma mejorada es lo más, me parece De acá tiene que venir alguien, ¿no? No, 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 no ¿Quién es aquel loquito? ¿No sabe que tengo un arma súper mejorada? Ah, no estás más ahí, ¿eh? Cuando escuchaste el arma que tengo, te fuiste, ¿no? ¿A dónde te fuiste? No sé Deberías andar por ahí No puede ser que no pueda beber una bala, no puede ser Bueno Bueno Me gasté toda la bala y no le pude pegar ni una Meantar por ahí ¿Qué, qué, 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 qué.. Tú? ¡Gracias! ¿Alguien más me quiere romper la pelota? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más me costaste, papá? ¿Me costaste una bocha? Bueno, estamos afuera. Bueno, para venir el reactor nuclear te digo que no trajiste nada. No trajiste nada, che. Y aquel, vamos a ir a ver qué tiene. ¿Sabes qué me parece? Vamos a hacer así, y vamos a hacer así. Y vamos a hacer así, y vamos a hacer así. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y nada más? Así podemos hacer así. Bueno, si queda jugador me cuesta 800 balas. ¿Y nada más? No. ¡Suscríbete! 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 Por acá. Te he metido un par, ¿eh? Te he metido un par. Y la otra onda con el auto por allá. Especialista en rifle. Ay, boludo. Tanta especialista. ¿Dónde quedó mi vehículo? Mi camioneta. ¿Dónde quedó mi camioneta? Mi camioneta. No, mi camioneta. No, no, no. No, no, no. No tenía la metralleta cargada. ¿Puede ser que no tenía la metralleta cargada? No tenía la metralleta cargada. Desastroso. Después de tan buen desempeño, desastroso. No tenía la metralleta cargada. Qué loco. Subiste de nivel. Muy bien, 724. No tenía la metralleta cargada. ¡Gracias! 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 ¡Aquí me trae el rubio! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Aló! ¡Qué duda que me agarra! ¡Qué duda que me agarra! ¡Qué duda que me agarra! hay que dudar que me agarra que duda que me agarra contrato robado vamos a hacer así bueno me tengo que ir urgente porque el asunto está ya que pena bueno tenemos un apto, tenemos salud, tenemos armas, balas, tenemos todo tenemos 운동 Que timing, papá, que timing Terminita rural, ahí va No hay nadie acá, ¿no? Ayer regolí nadie Ayer regolí nadie Bueno, estamos afuera, ¿a dónde podemos ir ahora? Agarrando el auto con buen combustible Podríamos venir acá Otro lugar podría ser acá Ya veo uno que anda en auto Tira el auto con buen combustible de acá no tiene mucho sentido no se como dice para pegarle ese disparo a ciegas bueno suficiente me va por qué se baja del auto, no entiendo 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 pero, loco me disparan de todo lado no puede ser era como 4 o 5 ¿Qué cosa sería? Fue mucho más fácil de lo esperado ¿Y acá por qué hay un cofre? Ah, mirá Se me devolvió rápida la máquina de golpe ¿Qué pasó? Ah, carajo Pero loco, dale, nada pasó Ah, carajo No sé, escuché gente por todos lados Pero ahora no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Bueno, lejos, un poco, no mucho ¿Qué es esa cosa? Uy, me rompió el alma Siempre me equivoco de tabla Bueno No importa, no importa Lo recuperaremos Podemos ir en bote Ya pasó por acá, se llevó todo Lo que necesitamos acá es un auto Y no aquel precisamente Bueno, me viene en bote Y chao No hay nadie No hay nadie Voy a ir. Cuídate, cuídate. Ahí estamos. Cuídate. 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 Tengo que matar a mi amigo Uno que siempre se viste igual Y siempre está a esta hora jugando Así que Tengo que hablar con un personaje Y acá suele haber un personaje Vení, personaje Tengo que hablar como vení ¿Qué dice? Revela el próximo círculo No, no quiero revelar ningún próximo círculo Te agradezco de todo corazón Acá ya se chorearon todo La verdad está en el objetivo El objetivo está afuera Se le tendría que tocar por acá Para interceptarlo ¿Qué era un objeto invisible eso? Eh, boludo, ese chero Oye gente acá Como se ha centimetro no es un objeto invisibleS me robaron el contrato, era ese mi contrato pero será posible esta es la casa no? esta es la casa es la casa no? No, no, no. No, no, no. Eh, loco, no lo puedo matar con nada. Le tiro de nada, le tiro de todo. Eh, no puede ser. Todo el mundo te quiere atropellar, eh. No sé por qué, pero... Tiene como un karma. No, no, no había forma de que lo pudiera matar. Por más que hiciera lo que hiciera, no. Estaba programado así que no lo podía matar. Y listo. Y se terminó así, de plan. Acá viene uno, quizá dos. Está bien. No, no, no. Boludo, no puede ser. Le estoy disparando con una antiguera en la cara, boludo. O sea, no hay forma de que pudiera cerrar. No había forma de que pudiera cerrar. Cuando el juego no quiere que vos ganes, no ganás. Por más que le disparés con una bomba atómica, no se va a morir. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? No quiero sin hacer ruido. Oh, perdón. Oh, perdón. Oh, perdón. Oh, perdón. Oh, perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no me sigue nadie, ¿no? Por acá pinta que no hay nadie Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás? Allá te vi, allá te vi, allá te vi No puede ser, no puede ser, el tipo estaba herido El tipo estaba herido No, no tiene lógica esto No tiene lógica Lo choco, ¿no? Está herido, me bajo, le tiro con una metralladerita mejorada Y encima me muero O sea, el que me muero soy yo y no él Eso no tiene lógica Ah, sí, ya está herido y aún así, herido, oh, no lo he quemado Es el monstruo que está tratando de materializarse. Ahora caigo lo que es esa cosa. El laguito se fue volando. Me viene persiguiendo. Boludo, lo estoy tirando de frente en el pecho. ¿Cómo puede ser que me mate tan rápido? Hablado de este juego. ¿Juego del orto? Primero aterrizaje pero sin cofre. Seguimos sin cofre. El juego me está diciendo que no queremos que juegues más. Otra vez que no hay cofre. El juego me está diciendo no quiero que juegues más. No quiero que juegues más. Andate. Eso es lo que el juego me está diciendo. Ahí me manda los lobos. Después me manda los dinosaurios. Y así. Mira, no hay ni un cofre. Ni un cofre. Nada, 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 nada. No hay. Seguimos sin cofre. No hay ni un cofre. ¡Gracias! ¿Y este es todo el loot que había en un tremendo paro? ¿Y este es todo el loot que había? ¡No, boludo! ¡No puede ser! Está hecho para que parezca una persona, ¿viste? Bueno, si no me deja bajar por acá me voy por el otro lado, no hay problema No hay problema, pero no vengan atrás mío, no vengan atrás mío Vamos a moverme ¿Gracias? transformed Ahora abierta ¡Gracias! 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 El vaguito debería estar acá abajo quizás ¡Gracias! El radar me dice una cosa pero acá no hay nadie Ahora el radar me dice que está para allá ¡Gracias! 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 tiro pero no veo a nadie. Bueno, no tengo tiempo para perder, sorry. Acha muy lejos, muy lejos. Bueno, no sé dónde el corno está. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Y te vas a transformar, ¿te vas a materializar o no te vas a materializar? ¡Suscríbete! 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 Bueno, este es nuestro lugar preferido para morir. ¡Suscríbete! 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 Ellos se están quedando afuera. Aprobable que se muevan por el bajo. 6 copidas. No es por nada, pero estoy afuera. Sabemos que allá arriba, en la cima, puede haber alguno. Acá puede haber otro. No es por nada. No es por nada. No es por nada. De atrás probablemente no venga nadie. No es por nada. No es por nada. No es por nada. No es por nada. Es una bala, boludo. No puede ser. ¿Me rompiste la camioneta? Todavía sirve, ¿no? Todavía sirve, sí. No es por nada. No es por nada. No es por nada. Cuatro bombillas. Muy bien. y los otros donde están no se me diría que están tiroteando ahí se están peleando dos y el otro hacen un castillo ¿dónde está el otro? ese es el que me preocupa bueno son tres, está todo ahí o sea que están los dos ahí ay boludo, los tenían los dos en línea bueno, se cumplió que el que mata muere y son unos cracks la verdad son unos maestros pero por lo menos llegamos a tercero que es lo que queríamos llegamos a tercero, cumplimos basta, basta no me digan nada bueno amigos, espero que les haya gustado no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar darle a la campanilla y nos veremos la próxima en donde tenga trabajosamente un tercer lugar miserable y apestoso les mando un fuerte abrazo chau, chau, adiós atención, aviso legal este canal es poco recomendar todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente falso los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada hola, mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero si te gustó algún video bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales gracias ¡Gracias!